Buenas, buenas, buenas Tiempo Minetti, Busti con la pancha Ya acabamos de meterse 1-3 2-4 2-4 2-0 2-4 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 1-3 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 ¡Gracias! 6-2 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Selecha 6-2! ¡9-5! ¡Aquí. ¡Fierta 10-5! ¡36! ¡3-6! ¡Gracias!